¿Qué está, señor? ¿Cable? ¿Tecías que sabías dibujar? Perdona, agente Bill. Puede que intente infiltrarse en tu valida por alguno de tus pasaditos secretos para viralear nuestro sistema. Tendrás que fijarte en los posibles sospechosos. ¡Vale! ¡Mira, Fer! ¡Ahí está Fer! A lo mejor es ahí donde está siempre que desaparece. Bueno, si ha llegado hasta ahí arriba, también sabrá bajar. ¡Ah, no a great week watching the Mary Perry Thon! ¡Ahora necesitamos algo que nos corre realmente la visión! ¡Ya lo tengo! ¡Oh, pero siempre te adelantas!